¡PRIMA! Mira, te traje este pedazo de sandía. Es que mi esposo ha traído una sandía grande y te trajo un pedacito. ¡Ay, muchas gracias! Tú sabes que entre primas hay que compartir. Mi prima, a tu esposo invítale, pues. A eso no le gusta sandía. ¿No le gusta? No le gusta. No hay que darle, el fruto no le gusta. Primo, ¿no te gusta sandía siempre? Sí está rico. ¿Un poquito quieres? Pero bien rico siempre está bueno. Sí, rico siempre está. Prima. No te acabes de ir. No le gusta, no le gusta. Ay, porque así me como un cascar y todo. ¡Bien rico había estado, prima! ¡Ay, sí pues! ¡Ay, qué rico está! ¡Pero prima! A ti te gusta que te inviten, pero tú no quieres invitar a nadie, nada. ¿Y por qué te tengo que invitar yo a ti? ¿Yo te he dicho que me traigas? ¿Yo te he dicho invítame? ¡Tú estás traiendo! Yo te traigo algo porque eres mi prima, pues. Ya, pues, es tu problema. Yo te traigo algo. ¡Ay, sí! Una sonrisa de oreja a oreja tienes, ¿no? Sí. ¡Ay, qué está tocando! ¡Prima! ¡Ay! ¡Esa prima siempre viene a sapear! ¿Dónde hay allá? ¡Prima! ¡Allá voy! ¡Prima! ¡Ya! ¡Ay, prima! ¿Por qué has venido tan temprano? Es que quería que me regales un huevito. Es que la tienda está cerrada. Quiero hacerme una tortilla y solo tengo. Ya me echo el arroz, ya me falta el huevo, nomás. ¿Huevo? Huevito, nomás. Prima, no. Si yo tuviera huevo, te invitaría. Yo no tengo. Ese huevo que tenía, un hito, nomás tenía. Justo me estoy friando. Ya me he frido, ya. ¡Ah! ¿Pero no tienes siempre un hito? ¡Nada! ¡Nada! ¡Siempre! ¡Pero púscale, pues! ¡Capaz tienes uno! ¡No, de verdad! ¡Siempre! ¡Nada! Me he comprado justito, nomás. Y justito para hoy día, más me he alcanzado. Entonces, mañana, pasado, mañana, recién voy a estar haciendo... ¡No tienes ni uno siempre! ¡Nada siempre, primita! ¡Ay, primita! Si yo tuviera... Tú sabes muy bien, somos primas. ¿Yo por qué te voy a negar un huevo? ¡No tengo nada siempre, prima! ¡Ay! Total, siempre estamos escasos. ¡Ay, ahora! ¡Eso no me pasa bien! Bueno, cuando no hay nueve, pues... Sí, cuando yo ya tengo, ya te puedo prestar normal, pero no tengo ahorita. ¡Ya, primita! ¡En otra, pues! ¡Sí, primita! ¡En otra más! ¡Sí, ya voy a tener ya! ¿Cómo tú vienes? Yo te voy a regalar tres, cuatro huevos, cinco te puedo regalar. ¡Ya ya está! Ahora no tengo, pues... ¡Ya está bien, pues! Cuando no hay nueve, ¿dónde vas a sacar, no? ¡Sí! ¡Anda a la tienda de allá! ¡Ay, no me tendrás que ir! ¡Sí, qué grosera! ¡Pero ya! ¡Voy ya! ¡Ya, primita! ¡Ya, ya! ¡Anda con cuidado! ¡Ay! ¡Ya me lo he sacado mi huevo! ¡Ay, ya, ya! ¡Qué bien! ¡Claro! ¡Ya se estaba quemando el huevo! ¡Ay! ¡Ya se voy a comer! ¡Ya no importa, Pe! ¡Lo voy a freír ya! ¡Ya no me voy a freír otra cosa! ¡Ya apágale nomás, ya! ¡Ya! ¡Pero! ¿Por qué no le has invitado a tu prima el huevo? ¿Qué huevo? ¡Ah! ¡No pues! Esa prima exagera también. Todas las veces quiere que le invite. ¡No! Tú sabes muy bien. Yo me compro para mí. ¿Yo para qué? Lo voy a estar dando ya que se compre de la tienda. ¿Nosotros? ¿Cómo voy a estar invitando yo a la gente? Ella que se compre también tiene plata, pues. ¡Ah! Viene rico medio, Ferito, ¿ah? Sí. Tú ya te pasas ya. ¿Sí qué? ¿Ya lo sabes, Pe! ¡Ay! ¡Ay! Te tomo otra vez con ese tema. Ya te he dicho. La... La prima es platuda. Ella también tiene que saber comprarse. Pero yo no le voy a estar ahí dando todo. Ella todo regalado quiere. No, no, no. No puedo darle nada ya. Es para mí. ¡Prima! Mira, te traje este pedazo de sandía. Es que mi esposo ha traído una sandía grande y te traje un pedacito, pues. ¡Ay! Tú sabes que entre primas hay que compartir, pues, ¿no? Sí, pues. Ay, gracias, primita. Justo estaba antojada de sandía. ¿Ah, sí? Mmm. Dulce, dulce está. Ay, ya. Ay, pero bien rico está, prima. Nunca. Sí, rico. Es que directamente de la chacra ha traído, pues. Mmm. Ajá. Y eso está. Y, prima. A tu esposo, invítale, pues. ¿Qué? A eso no le gusta sandía. ¿No le gusta? No le gusta. No le gusta. No sé, no hay que darle. El fruto no le gusta. Mmm. ¿Así? Ajá. Mmm. Primo. ¿No te gusta sandía siempre? Sí está rico. ¿Un poquito quieres? Mmm. Pero bien rico siempre está bueno. Sí, rico siempre está. Ay. Prima. No te acabes, ¿eh? No le gusta, no le gusta. ¿Así? Mmm. Ay, por casi me como un cascar y todo. Bien rico había estado, prima. Ay, pues. Ay, qué rico está. Ay, prima. ¿Eh? Ya que saboreaste una rica sandía, hazme un gran favor, pues. Pues. ¿Qué cosa serían? Imítame de dos cebollas. Quiero pa' mi ensalada. Ya. Ya sabía que algo traumaba. Ay, primita. Es que... Ya te he dicho, pues. Ayer tenía que ir a hacer las compras. Hoy día no he podido ir. Estaba bien ocupada. No tengo nadita de cebolla siempre. Por eso estaba acá sentada. No me voy a cocinar hoy día. Apenas me voy a cocinar chunito. No tengo ya. Cebolla se me acabó todita siempre. Hombre, nada siempre. Ni una cabeza tengo. Ay, ¿así? Nada siempre. Nada. Ni tomate. Nada tengo. Ah. Y ahora... Ay, discúlpame que te trate así. Tú me has invitado. Pero es que no tengo siempre. ¿De dónde voy a sacarte, prima? Nada siempre, primita. Ah. Por eso no te recibo con azúcar también. No tengo. Entonces, ¿cómo te voy a dar una limonada sin azúcar? Ve, prima. Por eso no te he preparado nada. Y a mí que tanto me gusta el café todavía. Ay, sí, primita. No tengo. Se acabó el azúcar. Hasta el café se me ha acabado. Poquitito nomás tengo ya. Azúcar no hay. Azúcar no hay. No me digas. Bueno. Ya me voy, ya. Ya, prima. Ya, prima. Masi, muchas gracias por la sandía. Cualquier cosita que tengas, una frutita, me lo traes nomás, ya. Ya. Ya, primita. Anda con cuidado. Anda con... ¿Y tú, por qué haces eso? ¿Qué cosa? A tu prima. Debes imitarle. Mientras que tienes, debes imitarle. ¿Por qué le dices que no tienes nada? ¡Ay, tenemos la cebolla! Ay, ya te he dicho, esa prima todo quiere gratis. No es así, pues. Como ella tiene que comprarse de la tienda, todas las veces quiere que le dé gratis. No, pues. Es cosas yo me he comprado para mí, ya te he dicho, para nosotros. Cuando lo vamos a invitar, ¿con qué después vamos a cocinarlos? Se va a acabar. A ver. Tienes que pensar en nosotros, pues. Estás pensando más en la prima. Pero ella trae todo. Te imita... Mira, te imita... ¿Y quién le ha dicho que me invite? Ella está traiendo porque quiere. Yo no le he dicho que traiga que me invite. O que venga y tráeme, tráeme. No le he dicho. Ella calladita está viniendo. ¿Por qué serás así hoy? A ti te gusta que te imiten, y tú no quieres imitar. Es que cuando tú invitas a la gente, se acostumbra. Después, eso nomás va a querer... Cada rato va a venir ya a pedirse nomás fiado, digo, a este invitado. Tienes que pensar eso, pues. Se va a costar... No te las hablas. Ay, mira. Si quieres, debes imitar cafecito, algo refresquito, debes imitar a tu prima. ¿Por qué serás así tan, tan este, no? Tanta caña, no? ¿Tú sabes cuánto cuesta el café? ¿El kilo de azúcar cuánto está? Hasta el gas está caro. Yo voy a estar, este, comprando para ella o gastando para ella. No. Tenemos que ahorrar. ¿El kilo cuánto está? Tú no vas a comprar la tienda, por eso no sabes nada. ¿Hasta dónde llegarás con esa actitud? No sé, ya no te entiendo yo. Ay, sí. Hablando tantas, ya te he dicho ya. Hagas lo que hagas, yo soy así y nadie me va a cambiar. Ay, prima. Ay, te traje un poco de sopita. Ay, prima. Como siempre tú pensando en mí. Es una sopita. Justo me gusta hoy este, mi plato favorito. Una sopita de gallina. Ay, qué rico. Qué rico. Ay, gracias, primita. Ay, primo. Gracias, prima. Tú siempre pensando en mí. Ay, ya no sé cómo agradecerte todo lo que haces por mí. Ay, qué rico. Mira, mi amor. Sí, es que trajo poquito nomás, pues. Sí, no te preocupes, primita. Compartirás, pues, con el primo ya, ¿no? Sí. Cariño es cariño. Sí. Yo no te voy a rechazar, prima. Ay, pero bien rico está esto. Ahorita voy a comérmelo. Sí, prima. Ay, primita. Ya no sé cómo agradecerte ya todo lo que haces por mí. Tú siempre me traes cositas y yo a veces ya no tengo nada que ofrecerte también. A veces me dices, préstame esto. Y justo no tengo en ese momento también, prima. Ay, primita. Ya me da vergüenza hasta recibir tu comida ya. Ay, primita. Es que yo quería que me invite un poquito de sal. Es que no tengo. Y justo se me acabó. Ay, primita. ¿En serio? Sí, pues. Ay, debías avisarme antes. Tú sabes que las primas estamos para compartir, ¿no? Sí, pues. Tú somos familia, pues. Ajá. Pero debías avisarme antes, primita, porque yo en la mañana justo tenía un poquito de sal y ya me lo he utilizado todo. Ya no tengo ni un poquito. Debías avisarme antes. Yo te lo voy a ir a traer. Tú sabes que para ti todo está disponible. Tú sabes que para ti no oculto nada. Así que, primita, esta vez no tengo siempre. ¿Ah, sí? ¿Y ahora? Primita, no tengo. Yo te voy a avisar cuando tenga. Y así es posible. No te preocupes. Sí, ya me voy, ¿ya? Ya, primita. Muchas gracias. Más ratito. Espera, espera. Mira, acá hay una bolsita de sal. Llévate. Allá adentro había habido harto. Ah. Ay, mi amor. ¿Has encontrado sal? Pero qué raro no había. ¿Ah, sí? Ay, prima. ¿En serio? Ay, corazón. Pues parecía que se me había acabado rápido el sal. No sabía que tenía harto. Ya, primo. Ay, primita, llévate nomás. Ya, llévate. Había habido. Gracias. Sí, prima. Ay, sí. No sabía, no sabía que había. Ya, ya. Ya, prima. Ya, prima. No sabía que había, pe. Más bien, discúlpame, ah. Ya. Justo había habido, dice. ¿Qué estás haciendo? Pues. ¿Cómo que por qué? ¿Por qué le entregas sal? Yo le he dicho clarito que no hay. ¿Por qué vas a quedar feo? Pero si tienes ahí adentro harto sal. ¿Y qué? Eso es para mí, ya te he dicho, pues. ¿Cómo le vas a dar sal a la prima? Pero debes imitarle, pues. Tienes algo. Invitar, invitar. Ya te he dicho. Se va a acostumbrar. ¿Cuántas veces te voy a repetir? Se va a acostumbrar mañana, pasado mañana. Sigue, va a venir, regálame sal, diciendo. Otra cosa ya te va a pedir ya. Pero la prima te está imitando. Mira, ahí te trae tu sopita. Pero no puedes. Te invitas a miña. Ay, no le puedes invitar. ¿Cómo todo le vas a dar mi sal, pues? Encima un paquete entero chiquitito le has dado. Debes darle poquita nomás, pues. Ay, yo tú te pases, ¿ah? Me prefieres, creo, más a la prima, ¿no? Ya te he dicho, ya. Tenemos que ahorrarnos. He comprado para toda la semana, para todo el mes. Y tú ya la gastas en un día, ya. Pero por ese salsito tanto hablas. Ay. Ese sal no cuesta mucho. No cuesta mucho. No es imitable. Entonces anda a comprarte todo un saco entero de sal. Así no cuesta mucho. ¿Cómo todo cuesta acá? Todo cuesta. Todo está subiendo. ¿Cómo vas a invitar así? Ay, mujer, no sé. Tacaña eres, ¿no? Tacaña. Soy aborrativa, es otra cosa. ¿Cómo vas a estar invitando así a la gente? Me estás haciendo quedar mal con la prima. Ay. Ay, no sé. ¿Cómo? Yo te voy a hacer entender. Tú estás quedando mal, Pep, conmigo. Debes imitarle. ¿Cómo que contigo? ¿No te das cuenta? Te tienes todo, pues. Mira. Tú no quieres imitar. Debes compartir. Es tu prima, tu familia todavía. No quieres compartir con ella. Ya, ya. No quiero hablar contigo. Una más que inviten mis cosas. Pero vas a ver. Bueno, tú te vas a ir de la casa. No sé cómo te hago entender. Estás haciendo mal las cosas. Ya te pasas ya. Prima. Primita. ¿Dónde estás? Ay, prima. Ay, prima. ¿Te otra vez por acá? Sí. Sí. Ay. Prima. Mira lo que te traje. Ay, prima. Mi favorito. Mi refresco favorito. Prima. Tú sí te pasas, ah. Sí. Como siempre dándome todo. Ay, primita. Muchas gracias. Justo quería, tenía sed. Muy tomada. Ay, primita. ¿Y el primo? ¿El primo? ¿Ah? Ay, adentro debe estar echado. No sé idea. Es que estaba haciendo sus cosas y ya no le ha molestado ya. Ay, prima. Pero anda pues. Tómate tu refresquito. Sí, ahorita me voy a tomar, primita. Masi, muchas gracias. A tú siempre eres bien buena. Ay, primita. No sé si le tendrás un pedacito de lechuga. Pero es que me he cocinado un rico pollo frito. Me falta la ensalada, pues. Ay, primita. Ay, cómo te explico, pues. La lechuga que tenía todito se han malogrado. Todito ya le he botado. ¿Ah, sí? En la mañanita le he botado a la basura ya. Es que todo malogrado ya había estado. ¿Y ahora? Todo siempre. Las lechugas. Todo, 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 todo. Hasta mi tomatito se había malogrado. Todo le he botado al bolso. No estoy haciendo nada ahorita. Ay, primita. Nada siempre. Yo cuando tenga una lechuga buena te voy a dar. Ay, prima. Escucha que necesitabas lechuga. Acá tengo. Ay, sí. ¿Pero qué estás haciendo con mi lechuga? ¿Por qué sacas de la casa? Toda la vida eres así, ¿no? Ayer igualito me haces quedar mal con la prima. Sacas el sal. Ya te he dicho, son mis cosas. ¿Por qué estás acostumbrada a la prima? Pero imita que tú. ¿Cuál le imita nada? Esa es mi lechuga. ¿Cómo le vas a dar así? Ya te pasas tú, ¿no? Todo le estás regalando, ¿no? Pero tienes harto. ¿Qué harto tengo? Nada, tengo ya. Ese es el único que tengo ya. Me haces quedar feo, ¿no? Así igualito te has portado ayer. ¿Qué te he dicho? Luego, después, mañana va a venir. Invítame esto, esto, dame. Pasado mañana igual. Por eso no hay que dar. Desde el principio ya te he dicho, no hay que dar nada. Ya estás acostumbrado también tú. No entiendes, ¿no? ¿Qué cos tienes acá en el cerebro? Cállate. Pero prima, a ti te gusta que te inviten, pero tú no quieres invitar a nadie, nada. ¿Y por qué te tengo que invitar yo a ti? ¿Yo te he dicho que me traigas? ¿Yo te he dicho invítame? Tú estás traiendo. Yo te traigo algo porque eres mi prima, pues. Ya, pues, es tu problema. Yo te invito y tú no quieres invitarme nada. Ay, no es tu problema. ¿Quién te ha dicho que me traigo? Yo no te estoy obligando para que me traigas. Ya te he dicho. Yo no te puedo invitar mis cosas. Son mis cosas. No tengo plata. Yo apenas estoy. Y quieres que te invite todavía, ¿no? Ay, prima, yo nunca pensé que tú eras así. Ay, yo soy así. ¿Y qué te importa cómo soy? A mí no me gusta acostumbrar a la gente y luego se pasan de confianzudos. Sí, pero a ti te gusta que a ti te inviten y tú no quieres invitar nada. Ay, es tu problema. ¿Quién te ha dicho que me traigas? Yo no te he obligado. Ay, sí, pero cuando yo te traigo algo... Ay, sí, una sonrisa de oreja a oreja tienes, ¿no? Sí, pues. Porque tú me estás trayendo. Yo no te he dicho. Es tu problema siempre. Yo no te he dicho tráeme a la fuerza. No te he obligado. Ay, prima, prima. Prima, tú sabes muy bien que las primas estamos para ayudarnos. Ay, pero yo no. Yo no. A mí no me gusta acostumbrar a la gente. Ya te he dicho. A mí no me gusta. Ya. Yo soy diferente. Además, tu prima exageras. Todo quieres gratis. Vienes un día. Dame esto. Dame sandía. Dame sal. Todo quieres a tu mano. Todo quieres a tu disposición. Cebolla, dame. Huevo, dame. ¿Qué no tienes manos para irte a comprar? ¿Y no puedes regalar un poco a la prima? Tú te callas que no estamos hablando contigo. Masín, vete al cuarto ya. No estoy hablando contigo. Vete, vete. ¡Tiche, que te vayas! No estamos hablando contigo ya. ¿Tú qué cosas te metes? ¿Tú me metes? Cosas de mujeres. Es... Metiches. Ay, ay. ¿Y qué prima? Mi lechuga no te vas a llevar. Es mi lechuga. Anda, cómprate de la tienda. Ay, prima. Será la última vez que venga con algo a invitarte. Ay, pues, llévate, llévate. ¿Quién quiere tu refresco? Llévate. Ya te he dicho, las tiendas están abiertas. ¿Por qué no vas? Claro. Pero es la última vez. Pero es la última vez que te traigo algo. Y... Corren, llévate tu refresco. Le quitaría muerta de tu refresco. Vete. Ay, sí. Cómo no. Pero bien te gusta que te inviten, ¿no? Ay, yo no te he dicho que me traigas. Ya. Ya. Ya se pasa si mi lechuga quiere llevarse encima. sea lo que en el amarillo, las lechuga lupontas. Gracias.